Toyota presentó la nueva versión de la Hilux en la rural. Con Gustavo Salinas, director comercial de Toyota Argentina, charlamos acerca de esta presentación y además de la actualidad del mercado. Lo compartimos con todos ustedes a continuación. Buenos días, estamos acá en La Rural, en el stand de Toyota Argentina. Un año más presente en la muestra para nosotros, más trascendente en lo que significa la convocatoria al público de la ciudad y al campo. De forma tal de poder mostrarles toda nuestra línea de productos y como hacemos todos los años, tratar de presentar alguna novedad de interés del público. En esta ocasión estamos presentando y a modo anticipo la Hilux edición limitada que se comercializará a partir de fines de este año 2014. Entendemos que en un año de grandes desafíos como el 2014 para la industria, era un momento apropiado y oportuno para presentar una alternativa más a la línea de la Hilux, la pick-up más vendida en la Argentina. Las personas que se acerquen a La Rural van a poder observar en este anticipo todos los cambios que le hemos hecho en cuanto a la estética y al diseño exterior de forma tal de que la Hilux en esta ocasión pueda tener un perfil más emocional para un público de cliente que quiere una novedad y algo diferente. De esta forma va a encontrar una edición limitada con una defensa frontal agresiva que le da mayor puerto al vehículo, calcos laterales y traseros que le dan una nueva imagen a la unidad con la distinción de la edición limitada en distintos armamentos del vehículo y también una barra cromada con una lona de carga sobre la caja que le da mayor funcionalidad también a la Hilux. Por supuesto, no solo la Hilux que está presente en La Rural, tenemos también el Corolla 2014 que hemos presentado el último mes de abril, un vehículo que está haciendo gran éxito en la Argentina y que lo confirma como líder en el sedan mediado de nuestro país. Y si hablamos del Corolla, el último fin de semana se corrió los 200 kilómetros de la carrera de Buenos Aires del SuperTC 2000 y es así que tuvimos también la oportunidad de presentar el nuevo Corolla en su versión deportiva de competición. Lo hemos traído acá a La Rural para que también sea gusto a todos los padres y chicos que se acercan a nuestro stand. Por último, queríamos también confirmar que seguimos trabajando en lo que es nuevos productos y servicios para blindar a los clientes en la Argentina y a la brevedad, en pocos meses más, tendremos disponible el plan de ahorro Toyota, una herramienta de comercialización que seguramente va a permitir a un nuevo público que se pueda acercar a la marca, tanto para los productos Toyota, Corolla, Etios y la Pickup Hylux. De esta forma pensamos que es una nueva forma de acercar clientes y seguramente de seguir creciendo en nuestro país. El año 2014, decíamos, es un año de grandes desafíos para la industria automotriz. Es un primer año, luego de varios, que el mercado está cayendo y sin embargo, en Toyota hemos apostado en los últimos tiempos a lanzamientos de productos importantes. Tan es así, que a fines del 2013 presentábamos el Toyota Etios, el primer auto compacto de la marca en la Argentina. Un auto que era esperado hace mucho tiempo y que los clientes nos preguntaban cuándo Toyota iba a tener un auto chico en nuestro país. Creemos que el lanzamiento ha sido un gran éxito, realmente la demanda ha superado nuestras expectativas, pero lo más importante es que los clientes que han comprado el Etios realmente están muy satisfechos con el vehículo. Y eso nos gratifica plenamente, porque confiábamos mucho en este auto y confiábamos que realmente, más allá de su volumen de ventas, iba a ser de satisfacción para los usuarios. Y más recientemente en el tiempo, en el mes de abril, presentamos el Corolla en su versión totalmente renovada, el Corolla 2014, tanto en lo que significa su diseño exterior, interior, y fundamentalmente en su línea, en las diferentes versiones, incorporando la caja automática CVT. También el Corolla, un auto que ya se ha consolidado en el mercado argentino, ha sido un gran éxito esta versión 2014, para lo cual los invitamos a que se acerquen a cualquier concesionario de la marca a poder probarlo, porque realmente la performance del nuevo modelo es realmente satisfactoria. Uno de los motivos por los cuales Toyota viene creciendo en el mercado argentino, a pesar del año complejo para la industria, tiene que ver no solo con lo que es la propuesta de marca en términos de calidad de sus productos, sino fundamentalmente en lo que es su nivel de servicio al cliente, tanto en la gestión de ventas como en postventa. Es ahí donde hacemos nuestro mayor esmero todos los días, para que el cliente, usuario de la marca Toyota, no solo entienda que está comprando un vehículo, sino que se está vinculando a la experiencia con una marca. Y durante mucho tiempo hemos trabajado para que la postventa Toyota sea un motivo de satisfacción para los usuarios. Para eso decía, todos los días, en nuestra planta de Zárate y en cada concesionario, trabajamos fuertemente en el área de repuestos, en el área técnica y en el área de operaciones, de manera tal de que cualquier servicio de mantenimiento, cualquier necesidad que tenga un cliente, sea, como decía hace unos minutos, motivo de satisfacción. Ese compromiso de la marca es ineludible, y ahí donde haya cada cliente Toyota en cualquier lugar del país, estaremos presentes para cualquier necesidad que tenga. Le agradecemos desde ya a Dosier y a toda su audiencia, que siempre nos acompañan en los distintos eventos y presentaciones que hacemos de la marca, y donde seguramente hay muchos usuarios de la marca Toyota del otro lado de la pantalla, y a quienes especialmente le queremos retribuir la confianza que tienen nosotros, como decíamos, brindándoles cada vez más mejores productos y mejores servicios. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!